Esto es Expresión Buen apoyo al buen rock Así que ahí les va con la primera El día sábado 15 de agosto En TJ Ark en Rock Café Va a estar presente Mentes Brindando lo que es la presentación de su demo Además entre bandas invitadas Se encuentra el Teach del Rock Cinco tonos y Ruok Brindando lo mejor del buen rock Esto es para el día sábado 15 de agosto En TJ Ark en Rock Café Ahí en la calle Sexta Entre Negrete y Madero También ese mismo día Torno, torno está pasando ahorita Todo lo que es la buena vibra La buena música en su disco Tornografía Pues el día, ese mismo día Pero en Ensenada Para todos aquellos que se encuentren ahí en Ensenada O que conozcan a alguien que esté en Ensenada Para que le avisen que este es el show Que deben de estar presentes en este sábado Es el de lanzamiento de Tornografía en Ensenada Va a ser en el Club Vegas Un lugar muy conocido ahí en Ensenada Por brindar ese lo que es el buen rock Allá en esos partes Así que saludotes a todos los que nos escuchen ahí en Ensenada Y pues vayan y visiten el Club Vegas este sábado Que van a estar presentes Torno Con su lanzamiento del disco Tornografía Brindándolo a lo mejor del buen rock Conmoviéndolo ¡Fue la relación! Para el día 21 de agosto No debes de perderte Este lanzamiento oficial del disco De Under the Earth De Limerance Una banda que ya está haciendo sonar Toda la buena música que ellos tienen A través de este disco Este disco que contiene Diez temas Que no han de faltar Brindar el buen rock Pues fíjense que van a estar en el Mofobar El día 21 de agosto A partir de las 8 de la noche Va a estar invitada Va a estar PUS Así que Un relajo que va a estar ahí Y que no te debes de perder Ese va a ser el día 21 de agosto En Mofobar En Puebla Y pues bien Para el día 29 de agosto Ustedes ya saben Han visto por ahí En MySpace de Gnosis Que han trabajado muchísimo Para lo que es El lanzamiento de su video El segundo sencillo De su disco EP Cuantas cruces más Estamos hablando Del tema de revolución Pues ya la banda Está lista Para esa fecha 29 de agosto Brindarles a ustedes El video Le estrenó el video Y aparte Una presentación Totalmente en vivo Esto viene siendo El día sábado Repito 29 de agosto En TGA En Rocafe En la calle Sexta Entre Negrete Y Madero Así que no te puedes Olvidar Pasar por ahí Y brindar ese apoyo Porque La verdad Es un show Que no te debes perder Así que amigos Rockers Esto es lo que está sucediendo En el mes de agosto En tocadas Del buen rock Les recuerdo Que pueden visitar MySpace.com De banal Expresión 887FM Para más información Y también Sus respectivas bandas Que están echando relajo Y están haciendo Nueva noticia Los pueden ver En nuestro top De expresión Así que no hay Escusa Por no poder Faltar a uno De estos shows Les mando La mejor de la buena vibra Y el próximo Dime Vamos a estar Platicando Acerca del nuevo disco Palmer the Earth Que es de Freemance Que por cierto Que vamos a estar Haciendo este video Antes De el día De su lanzamiento Les recuerdo Que muchas gracias Por estar apoyándonos Y visita la página Y escríbanos A través de Expresión 887 Arroba Hotel.com Con la mejor de la buena vibra Yo soy Luis Santadraza Rock and roll